¡Ay, Tyria! ¡Hola, señores! ¡Hola, señoras! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, Tyrianos! Ya está, ¿ya lo veis? ¿Lo veis en pantalla, no? Quizás ya lo sabéis porque salió ayer, pero, 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 pero... Final de la tercera temporada del Mundo Viviente, ¿no? ¿O qué? Julio 25. 25 y Julio. Es que no voy a poner ni la intro. Bueno, sí, va, venga, voy a poner la intro porque mola un montón. Pues eso, ayer salió la noticia de que la tercera temporada acaba en el 25 de Julio. Por cierto, vais a tener que soportar Ruido Fondo de Barcelona, lo siento, estoy grabando en mediodía, vais a oír de todo. Vamos a analizar un poquito la imagen, ¿no? Y a intentar especular un poco. No, no nos dicen ni el título de, de, de este sexto capítulo, no nos dicen nada, solo nos dicen que sale el 25 de Julio. Bueno, 25 de Julio, marcaroslo para pediros un día de vacaciones o lo que sea. Y, bueno, yo realmente os recomiendo que, si realmente os vais a pedir un día de vacaciones, lo hagáis el 26, porque a veces ponen la actualización muy tarde. Pero, en fin, que, vamos a analizar un poco esto. A ver, a primera vista, lo primero que te viene a la mente es Maguma, ¿no? Vemos un loro por ahí volando, vemos plantas y, bueno, el ambiente es bastante de jungla. O sea, pero, pero hay dos cosas que no acaban de cuadrar, ¿no? Hay dos cosas que resaltan. La primera es el barco. Vemos un barco que muchos han identificado como, como de Kanta, ¿no? Tiene un rollo así asiático que quizás esté indicando a Kanta. Vaya plot twist si ahora resulta que nos vamos a Kanta para la expansión, en verdad, ¿eh? En verdad sería... En fin, tenemos este barco, como muchos otros han resaltado, este modelo en concreto de barco está en Arco del León, en los acantilados laberínticos. Había algún que otro barco de este tipo, ¿no? Hay gente que dice que incluso, mi amigo Nobe lo dice en particular, que dice que podría ser eloniano, que no tenemos por qué creer que es un barco proveniente de Kanta. Y si vais a ver, el sol está yéndose y viniendo, y como utilizo luz solar, pues vais a ver como me voy oscureciendo un poco y al mismo tiempo cosas del directo, ¿no? En fin, que tenemos... Es como si hubiese hecho de noche, en serio. En fin, tenemos esto, pero también tenemos un arco, ¿no? Un pequeño arco aquí. ¿Y qué significan los arcos en Guild Wars 2? A ver, ¿qué significan? Bueno, puede ser Arco del León, no, pero no es Arco del León. Y realmente Arco del León no tiene ningún arco del león, nos mintieron. Pero este arco, esta arquitectura, esto es Or, es Orriano. A mí me costó un poquito al principio, mirad, y dije, ¿qué es esto? Parece quizás Asura, no, la arquitectura Asura realmente no es así, es más geométrica. Y después caí en que, ostras, esto es Or, esto es Orriano, pero no... Pero Or en teoría es una desolación no muerta, levantada de las profundidades, ¿no? ¿Qué hace tanta jungla en Or? ¿Qué hizo Trajerna al final de la campaña vanilla, por así decirlo? Al final de la historia personal, purificó Or, cogió Calatbol, la clavó en las aguas artesianas de Or, y empezaron a crecer árboles ahí. Y de hecho, desde hace ya mucho tiempo que la gente se queja de que Or sigue igual, cuando realmente debería estar creciendo vegetación. Hay gente que dice, ostras, ¿solo han pasado, qué, cinco años, cuatro años desde lo de Trajen? ¿Cómo es posible que haya tanta vegetación? También tenéis que pensar que hay magia por detrás. No es una excusa, es verdad. Cuando clava la espada, empiezan a salir plantas como si fuese eso... Vamos, no sé. Ad utiliza magia de la naturaleza, utiliza magia silvari, y terraforma un poco esa zona, ¿no? De la misma forma que Zin lo estaba intentando hacer en Draconismons. Ya sabes, cosas druídicas, etc. Pero en fin, tenemos esto, parece Or, aún ya sí... Porque mucha gente ya apunta hacia lo que es propiamente la península de Or. Podría no ser la península de Or. Habían zonas de Or en... Es decir, no creo que este mapa esté en Pantano de Centellas, pero ahí también había arquitectura orriana. O más que arquitectura orriana, había ruinas teóricamente orrianas. Y abajo de Maguma, en la costa de Bronce, también había unos... Habían los Shards of War ahí, que era una mazmorra de Guild Wars 1. Y era eso, era como una especie de colonia, asentamiento orriano en la costa de Bronce. Esto es Or. ¿Vale? Esto es la guía de Dachaman, os la recomiendo. Os la pondré en la descripción por si queréis ojearla un poco. Muestra las zonas de Guild Wars 1 sobre lapadas en el mapa de Guild Wars 2. Y lo va actualizando con cada actualización. Está bastante guay, puedes emplear bastante. Muy chulo. El caso. Aquí tenemos oro. ¿De acuerdo? Por lo que el mismo Dachaman dice, porque aquí hay una zona, aquí hay otra zona, etcétera, etcétera. Aunque no podamos acceder en el juego, esto creo que es hará personal, esto es hará explorable. Y esto... no tengo ni idea de lo que es. Pero en fin. Que entonces la gente dice que podría estar aquí el nuevo mapa. O podría estar aquí. O una combinación de las dos podría estar aquí. En fin. Igualmente, es una buena opción que esté aquí abajo. Porque aquí está la estatua de Baltazar. Está el templo de Baltazar y quizás... Eeeeh... ¿Atais que a vos? Quizás podemos entrar en el mapa a través de... De esto, del templo de Baltazar, ¿no? Tendría sentido con la historia aprender un poquito más de Baltazar. O quizás... Recordemos que a Baltazar lo enviamos a la niebla. Así que quizás al volver... Eh... Vuelve a través de Or. De la misma forma que cuando entró en Tiriya por primera vez lo hizo a través de Or. Quizás incluso lo hace a través de las aguas artesianas otra vez. O quizás lo hace aquí, en su templo. Who knows. Otras posibilidades para intentar... A ver, es muy probable que el nuevo mapa esté aquí, ¿vale? Pero otras probabilidades podrían ser aquí, ¿vale? Cerca de los acantilados laberínticos, como si fuese una colonia de or, etcétera, etcétera. De la misma forma que en teoría aquí hay ruinas orrianas. Aunque no sea propiamente la península orriana, pues podrían haber ruinas por aquí. Pero claro, aquí está todo pillado. Como no lo pongan aquí, dudo que hay mucha agua. Este es el mismo problema que tiene esta zona de aquí. Hay mucha agua. Y Arenanet está como evitando un poco las zonas de agua. Este mismo problema tiene esta zona de aquí, que es la que dije que... Bueno, las ruinas orrianas de Guild Wars 1 están por aquí, más cerca del árbol palio, quizás. Pero esta es una zona que podrían haber ruinas orrianas. Y además de que quedaría muy bonito así como zona que cierra un poquito esta zona entre Ratasum y la arboleda. Pero lo mismo, hay muchísima agua y no tengo muy claro cómo Arenanet lo haría. ¿Vale? Que por ejemplo en Lago Doric buscaron una forma de quitar el agua, ¿no? Aquí todo está un lago y lo drenaron. Podrían hacer algo similar, ¿no? Uh, 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 el agua se ha drenado por los cataclismos. Pero no, lo más probable es que vayamos a Orr, vayamos aquí. Además, aquí están las aguas artesianas. Podríamos entrar a través de las aguas artesianas. O directamente podríamos entrar a través del templo de Baltazar. O incluso un mapa podría... No creo que sea tan grande como para abarcar toda esta zona. Pero digamos que este cacho de aquí es muy probable que el mapa esté dentro. No todo el cacho, pero yo que sé, aquí o aquí, etcétera, etcétera. Sobre lo que irá el parche, no sé, yo creo que nos adentraremos un poco más en la historia de Baltazar, ¿no? Es decir, yo pensaba que nos iríamos a Ascalon. La gente decía que quizás nos íbamos otra vez a las picos escalofriantes. Pero nos vamos a Orr. Y Orr está muy, 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 muy relacionada con los dioses. Así que... Baltazar va asegurado, prácticamente. Es decir, yo... Una de las cosas que quizás pensaba que ocurrirían es que Arenanet dejaría la historia de Baltazar de lado. Ahora que lo hemos enviado a la niebla. Pero no, parece que vuelve buscando venganza o buscando más poder. No sé. Pero prácticamente podemos asegurar de que Baltazar va a volver a la historia. Y... Pero a partir de aquí no lo sé. No tenemos mucha idea de por dónde puede tirar la historia, ¿no? Más o menos... Es que... Toda la tercera temporada ha sido así. Ha sido un despropósito de... De no saber exactamente hacia dónde estábamos tirando. Ni de qué hacíamos. En el primer capítulo... Sí que más o menos dejaban un poquito el terreno. Decían, vale, Lazaro ha vuelto. Pues quizás nos vamos a Krita a luchar contra el manto blanco. Pero fuimos al anillo de fuego. Y en el anillo de fuego Lazaro se reveló como un aliado. Así que dijimos, hostia, pues quizás no vamos a Krita a luchar. O quizás sí, con Kaudekus. Pero después resulta que nos fuimos a las picas escalofriantes. Con el tema de Jormac. Y luego sí que fuimos a Krita. Pero es que... Y después de Raconismons, que nadie se lo esperaba. No sé. Hay... Vamos haciendo Ziga Saga un poco. Y no... No hay demasiadas pistas de... De hacia dónde vamos. Por eso me está gustando tanto esta temporada. Porque realmente no... No puedes predecirlo. La segunda temporada era fácil. Decías, vale, han abierto un mapa aquí, pues al lado habrá el siguiente mapa. Y al lado había el siguiente mapa que progresaba un poco la historia. Pero aquí la historia va fluctuando. Va... Vamos cambiando de frente. Vamos cambiando de tema. Y... Y me encanta. Me encanta no saber... Hacia dónde vamos y encontrarme con el tráiler. Y decir, wow, vale, que vamos aquí. O vamos allá. O qué es esto. Etcétera, etcétera. Y nada, pues... Nada más que añadir. Eso es todo. El martes que viene, pues... Tráiler. Tráiler. Vamos a tener tráiler el martes que viene. Y... Y la semana que viene... Es decir, la semana después del tráiler, pues... Parche ya. Último parche. Y después ya directos a la expansión. Señores, directos a la expansión. Una vez... Saquen el sexto capítulo... Ya está. Empezará la campaña de marketing de la expansión. Así que... Básicamente es como van a encender los motores. Este capítulo... Es el capítulo que enciende los motores de ArenaNet. ¿De acuerdo? Van a empezar a salir noticias de la expansión. Que si especializaciones. Que si trailers. Que si entrevistas. Que si nuevas características. Nuevas raids. Nuevo lo que sea. Y... Va a ser brutal. Porque no creo que tarde demasiado la expansión. Ya lo he dicho en algunos vídeos. No creo que tarde demasiado la expansión. Creo que llegará como muy tarde. En invierno. Que llegará con la campaña navideña. O algo así. Pero... Pero es eso. La tenemos ya aquí señores. La tenemos ya aquí. Y el capítulo también. Y el capítulo ya tenemos fecha. Ya podemos... El tren del hype ya ha arrancado completamente. Y a ver qué tal que nos presenta. ¿No? La semana que viene ya analizaré el tráiler. Como siempre hago. Y después... Directos al parche. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Que Durman alimente vuestra sed de sabiduría. Que Abaddon la sacie. Y Ascalon Eterno. Y Ascalon Eterno. Y Ascalon Eterno. Y Ascalon Eterno.